En Chiapas, el gobernador del estado, Rutilo Escandón, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico, así como también el plan integral de la calle Acolmán, en la colonia Misión, en Tuxtla Gutiérrez, donde destacó que la característica de este gobierno es que los recursos públicos se cuidan y se destinan para atender las necesidades de la población. El gobernador también precisó que su gobierno seguirá trabajando con las diferentes autoridades, con el objetivo de impulsar más acciones de reconstrucción de realidades, y también convocó a la población beneficiada con esta obra para poder conservarla y mantenerla en óptimas condiciones porque es patrimonio del pueblo. Vamos a seguir pavimentando esta bonita colonia La Misión. Esta calle pues quedó bien hecha, con concreto hidráulico, con sus banquetas amplias, sus guarniciones, pero también se arregló la tubería de abajo, el drenaje sanitario, el drenaje pluvial y el agua potable, para que ustedes tengan la seguridad de que todo está bien y que esta calle va a durar.